Esto se lleva con el anterior código de procedimiento penal y el tratamiento es diferente. Eso quiere decir que existe fase de la instrucción y el auto final de la instrucción es un procesamiento y la ley de ese entonces dice que cuando se dicta autodesprocesamiento se dispone la detención formal. No hay discusión en sentido de que si puede o no puede acogerse al derecho de la libertad. Solamente se va a pedir la ejecución del mandamiento de detención formal al margen de lo que pueda él arguir en su derecho pero tiene que solicitarlo para que se tramite su solicitud si es que quiere acogerse a algún beneficio. Pero existe mandamiento de detención formal, es pedido y tiene que ejecutarse. Ya sea... ¿Puedo o no? Claro, eso lo dicta, eso lo emite, ese mandamiento lo emite el juez instructor. O sea que el anterior juez instructor ya ordenó esa detención formal y no lo han ejecutado luego de la confesoria, es lo que corresponde la detención formal.